Una de las mejores noticias que recibimos este año pasado es que el tan esperado Cuphead finalmente saldría. Y dicho y hecho, llegó el 29 de septiembre y ya lo teníamos en nuestras manos. Una bella experiencia de arte, música y carisma que rápidamente capturó el corazón de millones. No me voy a poner a hablar del increíble arte, que es un homenaje constante a las caricaturas de antaño como los primeros cortos de los Looney Tunes o Betty Bob. Tampoco quiero hablar de su increíble música llena de vida y alegría que sirve para hacerte sentir cada batalla como un verdadero corto animado. Siento que ese es un tema del que se ha hablado muchísimo y otras personas lo han explicado de una mejor manera que yo. Dicho esto, quiero hablar de un tema que fue algo controversial a la hora de su salida. La dificultad de Cuphead fue sin duda un tema que estuvo en la boca de mucha gente este año pasado. Y no sin razón alguna, pocas veces es que tenemos la oportunidad de ver un juego que es tan sincero y agresivo con su dificultad. Tanto así que llegó a crear un diálogo en si los videojuegos en serio deberían ser tan difíciles. En mi opinión, la dificultad de Cuphead es una de sus mejores partes. Ya no hay muchos juegos que expresen su arte y mensaje a través de la dificultad, ya que para ver las hermosas animaciones de Cuphead tienes que ser bueno en el juego, porque esto te permitirá continuar en las fases de los jefes y verlos evolucionar de maneras creativas e impresionantes. Siento yo que Cuphead toma no solo inspiración en caricaturas clásicas, sino también en juegos clásicos. De la época de las maquinitas, donde la pantalla no necesitaba más información que los puntos que llevabas, tu vida y el arma en turno. No es que me moleste ser informado de cómo jugar un juego, pero a veces me siento abrumado. Este juego se ve precioso. Y en una época donde tu pantalla está siempre llena de basura e información que puede llegar a marearte, es refrescante ver un juego tan limpio y que no tiene miedo de dejarte cometer tus propios errores y no decirte absolutamente todo lo que debes hacer. La dificultad es un concepto difícil de lograr. Hazlo mal y los juegos se empiezan a sentir como una tarea en lugar de algo divertido. Ignóralos por completo y algunos juegos se pueden sentir vacíos, sin alma. Y no me voy a sentar aquí a decir que Cuphead no tiene momentos que se sienten baratos y artificiales, como ese pinche dragón. Pero en general, el juego logra tener ese perfecto balance de probar tus reflejos y de hacerte sentir como que cada error es completamente tuyo. Algo que me gustó mucho es cómo puedes disfrutar de cada segundo de la animación, incluso si te estás concentrado en la batalla. Esto es algo que me di cuenta mientras jugaba a las escenas de música de Night in the Woods. Estaba tan concentrado en seguir los patrones en pantalla que no pude poner atención a la hipnótica animación que sucedía en el fondo. Y pasa mucho en el medio, que el juego crea escenas muy impresionantes que por desgracia terminamos ignorando por estar concentrados en la batalla. La naturaleza de Cuphead te obliga a ver las animaciones de los jefes, ya que es la única forma de predecir y esquivar sus ataques y así lograr llegar al final de la pelea. Es simplemente increíble la forma en la que lograron combinar la dificultad de su juego junto con el atractivo principal, que es la animación de una manera tan natural y que se siente tan bien de superar. Ya que derrotar a cada uno de estos jefes no es solo un espectáculo visual, también es un momento de superación personal que te hace sentir euforia pura cuando finalmente logras ganarle al puto dragón. Y es por eso que la dificultad de Cuphead es una de mis cosas favoritas de este 2017. ¡Gracias!